Creo que lo que estamos proponiendo es una refundación del país, lo dije el primer día, no estoy de acuerdo, creo que este es un país maravilloso que tiene problemas, por supuesto, pero es injusto que estemos proponiendo una refundación, que cambiemos todo. Me voy a referir al rol fundamental que deben cumplir las normas transitorias en el proceso de implementación de una nueva constitución. Bueno, lamentablemente creo que esta convención, o mejor dicho, algunos constituyentes no han entendido este rol. Más bien pareciera que lo han tomado como otra oportunidad de concretar sus ideas políticas o bien de implementar derechos que a ellos les interesan y hacerlo de manera muy expedita, tan rápido, que a veces generan más problemas y soluciones, dejando de lado las verdaderas necesidades de las personas. Por ejemplo, falta claridad de qué pasará con la transición, fíjense ustedes, ¿sabes? No hay claridad de qué va a pasar con la transición del sistema de educación, tampoco de los ahorros previsionales, o de cómo se va a implementar el nuevo sistema de salud. Vaya qué ausencias tan fundamentales. Una transición debe ser integral, responsable, democrática y neutral. En este sentido, las normas propuestas lamentablemente no cumplen con estos requisitos. ¿Por qué digo que no es integral, por ejemplo? Porque se están dejando sin una adecuada transición ciertos derechos e instituciones esenciales. ¿A qué me refiero? No hay una transición efectiva en los importantísimos derechos a la vivienda. Algo tan clave en el presente de nuestro país, en el que hay más de un millón de personas que están anhelantes, mirando, esperando esta nueva propuesta de constitución, a la espera de salir de los campamentos y lugares donde viven asinadas. Tampoco de las personas mayores, que tanto están sufriendo andona y carencia. Solo por citar algunos ejemplos. En la parte orgánica ahora no hay una transición de órganos fundamentales, como el Banco Central, la Contraloría o el Ministerio Público. Estos corren la misma suerte. Tampoco parece ser una transición enteramente responsable en el sentido de que el análisis de diversas instrucciones o la implementación de derechos debe incluir, por supuesto, los recursos disponibles, la situación actual de los órganos existentes y las condiciones materiales en que se encuentran. En muchos casos se requiere, por supuesto, también un análisis financiero acabado, pero este no se realizó para el diseño de muchas normas. En este sentido, en el artículo 26 propuesto, se regula la creación de un organismo encargado de sistematizar la información necesaria para proponer los mecanismos de compensación y distribución de los ingresos fiscales entre las distintas entidades territoriales en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Constitución, siendo que en dicha fecha no habrá ninguna entidad territorial percibiendo ingresos propios, como contribuciones o impuestos regionales, que permitan tener un estimado del monto que se está recaudando. En otro punto, me quiero sumar a la idea de que un quórum de dos tercios para que el nuevo legislativo apruebe cambios a nuestra propuesta de nueva Constitución me parece del todo excesivo. Parece esta una nueva ley de amarre de la que los chilenos tenemos tantos malos recuerdos. Ahora, para colmo de males, he seguido, he seguido, o se han seguido agregando artículos que ya fueron rechazados en este pleno. ¿Cómo puede ocurrir esto? Todo esto me hace sentir una profunda desilusión de la marcha de nuestra Convención. Tenemos muchas cosas maravillosas y fantásticas, pero lo que lamento en el fondo de mi alma son las cosas que he señalado. He dado una lucha muy dura por hacer los cambios que el país requiere para crear y proponerlos en una nueva Constitución, pero creo que lo que estamos proponiendo es una refundación del país. Lo dije el primer día, no estoy de acuerdo. Creo que este es un país maravilloso, que tiene problemas, por supuesto, pero es injusto que estemos proponiendo una refundación, que cambiemos todo, que el 6 de septiembre, si es que es aprobada la propuesta nuestra, nos amanezcamos con un país completamente distinto. Quiero a mi Chile, lo amo, por supuesto, y lo quiero como lo tenemos, con los cambios necesarios que es indispensable, en vivienda, educación, etc., pero no con una refundación. Y por eso estoy disolucionado y concretamente en lo que se refiere a lo que estamos hablando hoy, me voy a tener de votar en aquellos artículos que se refieran a puntos que ya fueron rechazados por nuestro Pleno. Muchas gracias.